bien les cuento lo que estoy haciendo acá miren esto este es el torso de un hombre pero para qué para hacer un maniquí de hombre en este caso lo voy a hacer un detalle específico que es el talle de mi yerno porque le voy a hacer ropa a él así me sirve de modelo camperas y todo eso que hice bueno nada más hice un molde base obviamente acá se va a ver un poco extraño este molde base si tiene una forma media extraña acá ahí tiene esta forma media rara y todo esto porque quiero respetar algunas de las formas del cuerpo sí este igualmente atrás y el molde base le hice lo entallé bien en la cintura porque el cuerpo del hombre es un tanto bien entallado en la cintura atrás y acá tenemos la espalda la espalda arriba para que me forme el movimiento que tiene la espalda en el cuello acá para que me haga la hendidura de los homóplatos y bueno creo que más o menos lo tengo listo la espalda se vería más o menos así acá está la cintura acá tenemos le hice una pinza de hombro para que me lo forme bien me haga bien la curva que se monte arriba del hombro acá le saqué también para que se me meta bien para adentro la sisa y me hago una buena forma bueno ya veremos cómo queda cuando lo arme les cuento por ahora estoy en el tema moldería o sea la etapa inicial del maníquil sí obviamente parto de un diseño que en este caso es un dibujo que ustedes lo pueden sacar de internet o lo que fuera sí y de acuerdo con esto y el molde base hago las modificaciones